La semana pasada, Belén Gómez Reina de Girón continuó con su labor emprendida en pos de llegar hacia los sectores que por efectos de la emergencia sanitaria pasan momentos difíciles por falta de alimentos. El área a cubrir es amplio y las necesidades son múltiples. Con los recursos económicos y víveres obtenidos en la Cruzada Solidaria, se han logrado armar 350 kits de 15 dólares en productos, de los cuales 259 han sido entregados ya en algunas comunidades bajo la supervisión de dirigentes de cada una de ellas, como son Santa Teresita, Pucucari, Xataxi, Mazagrande, Manzano, Cachi, Cabuncata, Lata, Tablón, Zapata, Cachiloma, El Pongo, Sauces, San Martín Chico, entre otras, y parte del centro cantonal, han recibido ya sus raciones. También ha habido agradecer a nuestras autoridades, el prefecto provincial, el señor alcalde, y ahora la distinguida reina de nuestro cantón, nos han estado ayudando, de lo cual es digno de agradecer y para nuestra gente, porque realmente sí lo necesitamos y esperemos que muy pronto esto pase y vuelva a la normalidad. Sí, gracias, muchísimas gracias, señorita reina, se le agradece. La entrega en las juntas parroquiales se ha coordinado con líderes de cada una de ellas. Junto con el presidente del GAT Parroquial, Jairo Naranjo, estamos organizando una cruzada solidaria para poder ayudar a las personas más vulnerables. El 24 de este mes vamos a hacer un Facebook Live para pedir la colaboración a todas las personas de buen corazón, espero que nos acompañen, nos ayuden. Sí, justo Cintia, la reina de Girón, escribió y me dijo que me quería colaborar con unos kits de víveres, entonces ya llegaron y me colaboraron con 42 kits. Estoy, no sé, muy contenta porque veo que sí vamos a poder hacer algo por también por la gente de aquí de la Asunción. Bueno, más bien yo creo que me cogieron de sorpresa, ¿no? Y señorita reina, más bien aprovecho esta oportunidad para agradecerle. Que Dios, como le dije al inicio, que Dios cito, le dé más esa inteligencia de hacer la gestión. En realidad, gracias por estas 40 raciones que el día de hoy nos hacen llegar a la parroquia, nosotros sabremos hacerla de mejor distribución a la gente que en realidad lo necesita. Muchas gracias, señorita reina, y espero que Dios le siga dando salud. Bueno, yo creo que más bien valga la oportunidad de decir, es la primera ayuda que nos llega para coordinar específicamente con la Junta Parroquial. Ha habido otras raciones desde la jefatura política, desde la tenencia política, pero que han estado así individual, ¿no? Entonces más bien eso ha ocasionado a lo mejor algunas diferencias a nivel de comunidades, de dirigentes en este caso. En esta semana continuarán las entregas a domicilio a los hogares que requieren de ayuda. Para los próximos días se espera que se concrete el premio que está pendiente de entregar por parte del municipio para la reina y señorita turismo, que en una cantidad de 4 mil dólares serán invertidos en el mismo propósito.